Me nace amante, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese esclavo viene, perder el frente de sonreír Me nace amante, disfruto acariciarte Y disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese esclavo viene, perderte el frente de sonreír Carilla, cualquier cosa, tan figurosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte entregarme a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Darte un beso, te dejo contigo, guardarte un secreto, cuidarte un momento Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi silencia Oh, 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 oh... Hey, aquel intelmundo Esemetalmundo Para ti mi amor Intento mirarte cada movimiento Tienes visiones de vos Busco valorarte Nunca olvidar regarte en mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quedar tus besos De contigo un tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abranzarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi silencia No te fallaré No te fallaré No te fallaré No te fallaré De la glupia El Cahua Gracias por ver el video.